Chambelanes, por favor, respeto ya. Concéntrense, concéntrense. Respeto, señor. La señorita Marina Mora está hablando y ustedes están jugando. Silencio, devuelve la corona. Ah, perdón, no era la nariz. Perdón. Vamos, ahora sí. Vamos con la decisión del jurado. Le dejo la posta, Marina. Toñito, qué difícil. Hemos coincidido. Pero hemos coincidido. Las cosas son las más importantes. A ver. La corona se va. La corona se va para el sur. Del país. La ganadora es... Ya dije que es peruana. Todas son bellísimas, ah, qué difícil. Bien difícil, asado. Qué difícil. La ganadora es... ¿Ya? Uno, dos, tres, va. Estefany Valenzuela. Estefany Valenzuela. Linda. Qué nervioso se pone Mario. Mario, qué fácil. Vamos, Mario. Bárbaro. Vamos, Mario. Gracias a todas las chicas guapísimas. La entrega de la corona. Sí. Gracias, Karencita. Gracias, Yamil. La equidad, Paloma, Alejandrita, Valgorria, Macarena. A ver, decisión del jurado. Muy bien. A ver, ¿qué tal? Estoy al borde de las lágrimas. Estoy al borde de las lágrimas. Espérate que está... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, no pongan en duda la opinión del jurado, ¿ah? Por favor. Oigan, chicos. O lo meto... De verdad que desde que gané la corona del joven drop, no me había sentido así. Voy a meter en la escuela a estudiar etiqueta. No, de verdad estoy al borde de las lágrimas. Señorita, no hable porque va a perder la corona. ¡Pues no me roben mi cetro, por favor! Chicas, devuélvanle su cetro. Ahora tengo mis súbitos. Y espero que este mes reinar, lo que queda del mes reinar para la primavera. Perfecto. Un aplauso para la reina de la primavera aquí en combate. Agradecerle al jurado. Gracias, Marina. Gracias, poquito. Gracias, Piero. Gracias.